La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Un domingo más, el amor del Señor nos ha vuelto a convocar en torno a su mesa, donde se actualiza el misterio de su entrega. Nosotros hemos aceptado su invitación y estamos aquí porque queremos escuchar rápidamente su palabra y alimentarnos con su cuerpo y su sangre. Vivamos pues esta Eucaristía con el Espíritu fraterno, pidiéndolos unos por los otros para que el Señor nos conceda a llevar a práctica sus enseñanzas. Con humildad de corazón, comencemos la salvación de los sanos misterios, reconociendo que estamos necesitados en la misericordia de Dios e invoquemos con confianza su perdón. Yo confieso ante Dios todos, mientras los santos amados, que me quedaron mucho de pensamiento, palabra o de iglesia, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso le doy a la Santa María siempre, a los santos amados y a los santos amados, que intercedáis por mi culpa ante Dios. Amén. 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 que nuestro Padre os va a dar. No añadéis nada a la que yo os mando, ni si os firmáis nada. Observaréis los proyectos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando hoy. Observadlos y cumplidlos. Pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán, ciertamente, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación, porque donde hay nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos, y donde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan juntos, tan justos, como toda esta ley que yo os propongo hoy, palabra de Dios. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no combina con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo, no difama al vecino, el que considera despreciable limpio y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a un sur, ni acepta sobornos contra el inocente, el que obra nunca feará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Segunda lectura, lectura de la carta de la foto, Santiago. Mis queridos hermanos, todo buen regalo y todo don perfecto viene de aquí, procede del Padre de las cruces, el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa, nos entregamos con la palabra de la verdad, para que seamos como en una granicia de sus criaturas. Acoged con utilidad esa palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned en práctica la palabra y no os contenteis con movidla, engañándoos a vosotros mismos. La religiosidad y autenticidad intachable a los ojos de Dios Padre es esto, atender a huérfanos, viudas y su afición y mantenerse incontaminados del mundo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Por propia iniciativa, el Padre nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor estemos con mis ojos. Le tomó el santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pero los fariseos, como los demás budíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y las activas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores, y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labros, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios, para aferraros a la tradición de los hombres. Llamo a Jesús de nuevo a la gente y les digo, escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. brote constante el bien hacia todos. Tú sabes lo que hay dentro de cada uno y tú puedes renovar nuestra escucha y nuestro cumplimiento. Fortalece nuestra voluntad para que no nos conformemos por invocar tu nombre sin practicar tus preceptos y transforme nuestra fe para que unidad a nuestra vida sea en todo momento el espejo vivo de la palabra frutal. En este pasaje del Evangelio vemos a Jesús confrontando a los fariseos que critica a sus discípulos por no seguir las tradiciones de purificación. Jesús responde con muy apoderosa enseñanza este pueblo mía con los labios pero su corazón está lejos de mí. Con estas palabras Jesús nos llama a reflexionar sobre la sinceridad de nuestra devoción y la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Cuando nuestros primeros padres estaban en el paraíso antes del pecado, Dios estaba cerca de su corazón. Dios bajaba a pasear con ellos a la brisa de la tarde. Todo el mozo estaba en paz con Dios, con ellos mismos y con toda la creación. Cuando el corazón humano está cerca de Dios nos convertimos en un jardín, en un paraíso. Moisés estaba pastoreando el rebaño por el desierto y tuvo una gran visión, una zarza que ardía sin consumirse, una imagen sugerente, evocadora de un Dios que arde en llamas de amor, en llamas de felicidad, en llamas de vida. Ese juego de amor es el que Jesús ha rido a traer al mundo y cree que el mundo esté ardiendo. Los hombres y mujeres de este mundo necesitamos arder por dentro e irradiar amor, alegría, esperanza y visión, ganas de vivir. Por eso necesitamos tener el corazón cerca de Dios. ¿Qué pasa cuando el corazón humano está lejos de Dios? El Dios que es amor solo tiene palabras de amor. Y si no puede hablar desde el amor se acaba. Y entonces desaparece la palabra de Dios. Y es precisamente entonces cuando aparece la palabra de Dios humana. Sin los falsos profetas, los hipócritas, los cultivadores de tradiciones humanas y de un culto vacío y viciado. Jesús nos recuerda que no es lo que entra en el hombre lo que no lo contamina, sino lo que sale de su corazón. Las malas intenciones, los pensamientos perversos, envidias, robos, injusticias, son las verdaderas impurezas que nos alejan de Dios. Este mensaje es una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y a purificar nuestro corazón, para que pareciera cada vez más al corazón de Cristo. La verdadera pureza no se encuentra en rituales externos, sino un corazón limpio y una vida guiada por el amor y la justicia. Jesús nos desafía a ir más allá de las apariencias y a vivir una fe auténtica que se manifieste en nuestras acciones diarias. No basta con cumplir con las tradiciones y normas externas si nuestro corazón está lleno de egoísmo y maldad. De nada sirve vestirse elegantemente e ir así a la iglesia, si la conducta es mala, perversa e impura. Como es el jefrago que el monse que está de sedamo no se queda, lo que importa es purificar el interior. De nada sirve de ser muchas soluciones, asistir a muchas procesiones, si mis obras no siguen los mandatos de Dios. Jesús viene a recordarnos que lo importante no es lo que dicen los mandatos, sino lo que dice el corazón. En nuestra vida cotidiana podemos caer en la trampa de juzgar a los demás por sus apariencias o por no seguir ciertas calmas. Sin embargo, Jesús nos llama a mirar más allá de lo superficial y a valorar la pureza del corazón. Nos invita a ser compasivos, a perdonar y a vivir en armonía y a conocer más. Pidamos al Señor que nos ayude a purificar nuestro corazón y a vivir una fe auténtica, que nuestras palabras y acciones reflejen el amor de Dios y que podamos ser los discípulos de Cristo, no sólo de la vida, sino de corazón. Alabados en el Espíritu. 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 Amén. 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 Para que a los enfermos, a los pobres y afligidos, no les falte la ayuda y cercanía de quienes lo ayuden, oremos al Señor. Muchísimas gracias. Amén. Para que honrar a Dios con nuestras alabanzas, nos comprometamos a servirle a nuestros hermanos, oremos al Señor. Amén. 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 Escucha, Padre de misericordia, nuestra oración, y haz que la alabanza de nuestros labios resuene lo más profundo del corazón. Que tu palabra sembrada en nosotros santifique y reúne nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 sufriré en santuación. Por el marco de tu sacrificio, mi cuento es agradable a Dios, un Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y sea la doación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo y Señor nuestro, Dios Todopoderoso, quien por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos de la sugeritud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad. Para que trasladados de las tiernas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo de tus maravillas. Por eso con los ángeles y alcángeles, con unos iluminaciones y con todos los celestiales, cantamos sin cesar el hilo de tu gloria. Santo, 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 Señor, Dios de Dios. Que nos están haciendo el hilo de tu gloria. Oh, Santo en el cielo. Bendito el que viene con el Señor. Oh, Santo en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tuyo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, te aspira y santificas todo, y congreso tu poder sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde esa alianza hasta el ocaso. Nuestro Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que en el mundo se abra estos misterios, porque Él mismo, aun sé que nos hayan llegado, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió Dios en los discípulos diciendo. Tomad y coméd todos de él, por lo que esto es un cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. He llevado acabado a la cena, tomad, cal, ¿idón me gracia a este bendijo? Y спare a sus discípulos diciendo. Tomad y beben todos de él, porque este es el carne de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna, que será derramada por los hombres y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. 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 Salve el lucero que el sol nos ha confiado Salve el regazo de Dios que se encanta Salve con ti la plaza que el ser de nueva Salve por tu vida la donación Salve el que mi esposa Salve el que mi esposa Salve tu vida la donación Salve tu vida la donación Salve tu vida la donación Salve el que mi esposa Salve el que mi esposa Salve el que eres tu esposa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La misa presencia de Cristo, la misa es un encuentro vivo con el Señor. Por la fe creemos que Cristo está verdaderamente presente en su Palabra, en el pan y el vino consagrados, y en cada uno de los fieles y unidos. Pues Dios mismo es el que nos habla a través de la persona que lee la Palabra de Dios, y por eso debemos escucharla bien y abrir nuestro corazón. Esta Palabra nos está abrida, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo es el centro de la celebración eucarística. Toda gira en torno al altar, que es figura de Cristo. Y cuando comulgamos, cuando recibimos al Señor, nos transformamos en Aquel que recibimos. Y así Cristo se hace presente en también el mazón. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.